¿Cómo anda, senador? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo lo trata esto de estar en el Senado, coronavirus, ley de urgente consideración? Sí, me ha tratado de forma diferente, porque empezamos más o menos normal, nos agarró la pandemia, estuvimos como más de un mes en cuarentena, porque estuvimos en una reunión de comisión donde había habido una persona que tuvo un contacto con el hijo, que se descubrió que tenía coronavirus, entonces todos nos cuidamos. ¿Estuvo en cuarentena domiciliaria? Sí, sí, pero voluntaria, porque a la funcionaria que pasó esto se hizo un test, le dio negativo, pero el propio test decía que eso no implicaba que pudiera estar contaminada, entonces yo me quedé 14 días en el momento en que estuvimos en contacto, después pasó eso, pero seguí hasta que empezó el tratamiento de la ley de urgente consideración. Entonces ahí me integré nuevamente al plenario, y en el plenario quedé en la comisión que está tratando la LUC en este momento, así que hace dos semanas que estoy full time con este tema. Uno puede estar a favor o puede estar en contra de la ley de urgente consideración, pero lo que no tiene, me parece, discusión, es que es impensable, imposible, reciban la cantidad de colectivos, de delegaciones, en pocos minutos. ¿Cómo se está instrumentando eso, senador? Sí, es que no se puede recibir, cuando viene delegaciones de gobierno, ahí nos lleva bastante tiempo, por ejemplo la educación nos llevó todo un día, más de 13 horas de reunión o 12 horas de reunión con las autoridades de la educación. No, no agotamos para nada el tema, y ahora estamos recibiendo a los sindicatos de la educación. ¿Cuántos minutos le dan a cada sindicato? En este momento se le dio 30 minutos a Juntos, a Demu, Penapes y a Futu. Explíqueme cómo hace para recibir tres delegaciones, de tres sindicatos distintos, en 30 minutos, descontando los saludos. Bueno, lo que pasa es que son tres distintos, pero tienen una visión común sobre la ley. Entonces, en este caso habló Oliveira de Penapes y hizo una exposición común que los otros sindicatos comparten. Y después le dio la palabra a cada uno de los que lo acompañaban, que han hecho en realidad, no a todos, sino a los representantes de los otros sindicatos, que pusieron un poquito más, acentuando algún aspecto. Y luego preguntas, o sea, nosotros nos enteramos de lo que pensaban, pero sin preguntas. Como senadores del Frente Amplio ya los habíamos recibido con más tiempo, y ahí sí hubo intercambio, entonces ya sabíamos lo que pensaban. De todas maneras, lo que estos sindicatos señalaban sobre la ley y criticaban de la ley, muchas veces son precisamente las cosas que la oposición comparte de la ley. Entonces no hay un punto de contacto. Aunque el tema de la educación, yo creo que si bien es uno de los temas hacen que tienen acuerdos, porque por ejemplo ellos retiraron estos artículos de lo que afecta a Antel, porque en cierta medida no tienen demasiado acuerdos. Y lo plantearon como tema de discusión en la ley ordinaria. Y lo dan acá, veremos después si tienen acuerdos o no tienen acuerdos. En este caso yo creo que tienen más acuerdos, sobre todo a partir de la última relación, aunque todavía no está todo cerrado, pueden tener alguna diferencia. De todas maneras, lo que señalaba los sindicatos como crítica, la concentración de poder arriba, la concentración administrativa abajo, la sustitución de algunas cuestiones laborales, de derecho laboral, creo que son cosas que en general comparten. Entonces lo que critica el sindicato comparte la oposición. No sé cuál es el diálogo que puede haber en ese sentido. Pero es evidente, no se puede meter tanta cosa en tan poco tiempo. Hace una de las primeras reuniones que tuvimos como comisión, el senador Gandini, cuando nosotros pedíamos recibir más delegaciones, decía no se puede meter dos litros en un envase de medio, como diciendo que no era posible. Tiene razón, lo que pasa es que el envase de medio es la ley de urgente consideración. Ese es el envase de medio. Entonces tiene tantos temas, y tan profundos algunos, que merecen otro tiempo de discusión. Y lo que estamos teniendo. Ya que nos cuenta lo de la enseñanza, yo estoy recordando al senador Maní Ríos que planteó al sindicato de Ademo que él personalmente le iba a decir al presidente de la República de desglosar el tema de enseñanza, porque es un capítulo que no nos puede ir a las corridas con todo lo demás, con los chorizos de ruedas. ¿Qué pasó con esa gestión? ¿Le consta que alguien le hubiera planteado al presidente desglosar por lo menos el tema de la enseñanza? No, lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es recibir las delegaciones, tanto gubernamentales como organizaciones sociales o sindicales que tienen algo que decir, y estamos preguntando para entender, no estamos debatiendo, para entender y pasar a una etapa de debate entre los senadores que va a ser el 25 de mayo. Pero son tres días, meter 502 artículos en tres días tampoco es muy sano. Entonces lo hemos visto, que acá se planteen discrepancias porque no estamos en esa etapa, pero yo creo que alguna discusión que han tenido fue que han modificado. Lo que vino ahora de la educación es distinto a lo que había venido antes, pero no sustancialmente distinto, sino que mejora algunas cosas, pero otras las mantienen intactas. Y no sabemos lo que pasó con el senador Maníes. Tampoco sabemos lo que el futuro nos depara, pero en este marco y en esta suerte de pulseada, todo indica que va a haber gente que va a empezar a juntar firmas una vez que se apruebe esta ley de urgente consideración. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo primero que hay que hacer es pasar por esto y ver que se aprueba. Y después que se apruebe, entonces ahí se puede empezar esa etapa. No se puede empezar a juntar firmas antes de que esté aprobado, porque además después de que esté aprobado hay que determinar qué cosas se cuestionan y qué cosas no. Entonces yo creo que es una estrategia posible, pero que hay que pasar por esto. De alguna manera se va dibujando lo que se vaya a elegir después en esta discusión que estamos teniendo. Pero creo que es una estrategia válida esa. Lo tengo que llevar al tema que lo tuvo como protagonista durante mucho tiempo. Si uno ve en las redes, cuando ahora empiezan a conocerse algunos robos, algunos secuestros, algunas situaciones que estaban silenciadas en los medios de desinformación, hay gente que plantea con una hilaridad, renuncia a Bonomi. ¿Cómo está viendo lo que está pasando con la seguridad, senador? Permítame antes de eso una consideración general todavía antes. ¿Cómo no? Yo creo que estamos discutiendo una cuestión irométrica general que tiene que ver con contenidos profundos que responden a una intención de preparar el gobierno con instrumentos que responden a una cuestión ideológica y política. Pensado mucho antes de las elecciones, fue anunciada en la campaña electoral la posibilidad de una elección de consideración. Luego se dio una situación, la pandemia, como comentamos al principio, de una cosa que cambió sustancialmente la realidad del país. Y lo que tendría que ser urgente es cómo salir de la pandemia. Hoy estamos discutiendo cosas que la gente queda mirando y que están discutiendo. Porque las grandes necesidades tienen que ver con el sanitario, tienen que ver con que a la gente se le pide que se quede en la casa, pero no se le dan instrumentos para que veas en la casa, no se le dan respuesta a lo alimenticio, una canasta de 1.200 pesos irrisorio, no se le da para el alquiler, no se le da para el gas, no se le da para paliar el pago de tarifas de cruce y agua para medicamentos. O sea, esas son las urgencias. Y estamos discutiendo al margen de las urgencias. Además, bajo el título de urgente consideración, que es urgente el tratamiento que se le da, pero no es urgente el tema que se está discutiendo. Entonces, esto nos pone fuera del escenario real. Estamos en una irrealidad. Acá estamos tres horas por día metidos acá. Estamos discutiendo al margen de lo que la gente necesita. Y eso es la consideración más importante sobre la urgente consideración. No lo que avanzamos en cada artículo, porque los artículos que estamos discutiendo no son de urgencia para nadie. Para nadie. Y la prueba de que no son de urgencia para nadie es porque son planteados hace siete meses o nueve meses y no a partir de lo que pasa en el país. Entonces, esa consideración es la que va a ser, porque estamos metidos en esto y corremos el riesgo que nos lo miren como marcianos que están en un tema que a la gente no le importa. Además, a la gente le dicen el look y muchas veces no saben ni lo que es look. No saben por qué es urgente consideración. Ley, urgente consideración. Pero no son las urgencias que tiene la gente. Antes que pasemos al tema que le decía de la seguridad, ya que nombra los 1.200 pesos. ¿Qué le dice a alguien allí del gobierno, del parlamento, cuando usted le plantea que las personas que menos tienen, las que no tienen nada, ni siquiera tarjeta del MIDE, le dan por una única vez 1.200 pesos que tienen que agendarse en una aplicación en la web, tienen que bajar una aplicación y luego tienen que ir a un comercio que tenga esa aplicación y tienen que retirar los 1.200 pesos de una sola vez. ¿Qué le dicen para justificar eso? Lo que pasa es que en el momento que discutimos eso fue cuando discutimos la entrada de la luz y planteamos a darle la declaratoria de urgente consideración para tratar otros temas y ahí a lo mismo fundamentamos en nuestro discurso que lo que se necesitaba era justamente un ingreso transitorio de 16.500 pesos mensuales durante 3, 4 meses durante la pandemia y no tuvimos respuesta. La única respuesta que tuvimos fue cuando se levantaron las manos o votaron a pavor de que era una ley de urgente consideración y que teníamos que empezar a tratarla. No tuvimos respuesta. Y después cuando viene un ministro viene a fundamentar los artículos de su ministerio que está en el galuc. Entonces si uno se mete en ese tema, está fuera de tema. Qué historia, qué historia. Bueno, senador, ¿cómo está viendo esto? Que los dos meses anteriores aumentaron los homicidios. Que prácticamente los robos están silenciados en los medios de desinformación. ¿Cómo está viendo todo el tema seguridad? No, yo me he planteado no debatir los temas de seguridad. Esa es la estrategia de seguridad. Yo lo debatí fuertemente antes de las elecciones. Cuestioné la estrategia que se está llevando adelante. Perdimos, ganaron los que ganaron y tienen derecho a experimentar con su estrategia. Ya pasará el tiempo y discutiremos de nuevo. Pero ahora no, van dos meses, no corresponde discutirlo. Lo que sí he planteado. Y los que recogieron en artículos escritos después de una entrevista de radio, lo que dije, ponen, bueno, me dice queja de... Yo no me quejo de nada en cuanto a lo que hacen los medios. Yo contato un hecho nada más. Cuando estábamos en el gobierno pasaban media hora, 40 minutos, 45 minutos de información sobre delitos. Y ahora pasan como mucho y de 10 minutos y se informan de un homicidio, se informan de una vez y se terminó. Y antes nos atormentaban durante no sé cuánto tiempo con los más relevantes, con los que creaban peores sensaciones. Buscando claramente que era un efecto. Yo creo que lo llano, como se plantea ahora, un lugar limitado en los medios. Yo lo que contato que es distinto, como se hace ahora, y como se hace antes. Porque antes se buscaba un efecto y ahora se busca el efecto contrario. Y el efecto contrario se lo logra no informando demasiado. Pero en otro momento se sobreactuó la información. Es una contratación, no es una queza. Yo lo contraté. Después lo transformaron. Bonomi, sequeja, bonomi, títica. No, yo contato el hecho nada más. Y eso en cuanto a la duración de los informativos. En la parte delictiva. En cuanto a los números, hubo una nota en el observador. Y fue la que a mí me hizo salida hablar de las cifras. La nota decía, estamos logrando mejores resultados que los que tenía el Frente Amplio. Bueno, bajamos en dos meses las rapiñas y los homicidios. Pero si comparamos estos meses con el mismo periodo del año pasado, en realidad se produjo un aumento. Bueno, pongámonos de acuerdo. Bajaron en dos meses o subieron en dos meses. Pero lo que se busca es talar que bajaron. Pero cuando se ponen los elementos de por qué bajaron, en realidad muestran una suba. Eso sí es un contrasentido. Y me parece que forma parte de la estrategia. Esta constatación que usted hace de un manejo distinto frente a la información, esta constatación se da en todas las áreas. Ahora que pasó un tiempo, el Frente Amplio, ¿era una autocrítica? ¿Por qué no supo construir medios? ¿Por qué permitió que los grandes medios de desinformación siguieran tal cual? Bueno, yo creo que el Frente tiene por delante toda una etapa autocrítica que se acordó posteriormente hasta más adelante. Y bueno, cuando se inicie esa etapa, veremos. Yo creo que la relación con los medios es un debe, evidentemente, del Frente Amplio. Sí, sí, un debe muy grave. Ahora que estaba pensando en voz alta, qué difícil es su tarea como senador en esta coyuntura donde no quiere polemizar con el tema seguridad y cuando va el Ministro de Defensa, lo enfrenta a usted diciendo que no de cátedra y lo mete con el Ministerio del Interior cuando usted le preguntaba por algo del Ministerio de Defensa. Ah, por supuesto, porque además él dice que estuvo diseñándose en gobierno y no lo hizo. Y si hubiera seguido diseño de mano, lo iba a hacer. Eso le correspondía al Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de la ley de derribos. Y yo lo que hice fue no debatir su vida, sino sobre el informe que nos estaban dando, tratar de entenderlo. Y si a mí me dicen que van a derribar un avión que entra a nuestro territorio, yo lo primero que me planteo es cuál es nuestro territorio y el tamaño de nuestro territorio y cuánto tiempo va a estar un avión que entra con fines delictivos a nuestro territorio y entra cerca de la frontera. Y el delito lo comete cerca de la frontera. Me plantean un protocolo de ocho puntos, cuánto lleva a cada punto del aire. Porque si a mí me dicen, hay que detectar, identificar, disuadir, y luego comunicarse con el Presidente. Ya, comunicarse con el Presidente, yo calculo que no es el piloto el que llama al Presidente, sino que el piloto llama a su mando, su mando llama a su mando a su vez y no sé en qué momento se comunicarán con el Presidente. ¿Cuánto lleva a todo eso? Entonces, yo parto de la base que en tierra y en aire y en mar o abajo. ¿Está claro eso? Yo me imagino, yo me imagino cuánto puede llevar, puedo determinarlo. ¿En el aire? No, te sé pregunto. Porque lo primero que pienso es que el avión identificado, cuando se ve identificado, en menos de diez minutos sale de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo lo derriban después? Más allá, si es conveniente no derribarlo, que es otro problema. Yo pregunto nada más que el punto de vista fáctico en esto, ¿cómo lo hacen? Y no me responden, lo único que hacen es acreditarme a mí, es acreditar al Frente Amplio, es acreditar al gobierno pasado para no responder la pregunta. Y yo vuelvo a preguntar y pregunto tres veces. Recién, la tercera vez, le pasan la palabra al Comandante Jefe de la Fuerza Aérea que me dice que demoran cinco minutos, pero no me dicen cómo. Y yo no creo que demore cinco minutos, creo que demora mucho más. Entonces, creo que es una ley o una ley mentira de urgente consideración que no tiene ningún efecto práctico y que lo único que sirve es para traer un discurso de dureza que no tienen cómo sustentarlo. Y ahí es donde me dice, después que no me lo dicen, si lo dijo en la comisión, y lo dijo afuera. ¿Por qué no lo hizo si estuvo en esta año? ¿Por qué no me correspondía hacerlo? A mí me correspondía mejorar lo que era el Ministerio del Interior y le dimos más tecnología, más armamento, más vehículos, más uniformes, más organización, pero no vale la Fuerza Armada. Estoy pensando cómo están unidos unos temas con otros. Cuando en la campaña electoral se había anunciado la ley de derribos, me acuerdo que hice todo un informe explicando que en Argentina Macri también hizo lo mismo en la campaña electoral, anunció la ley de derribo, la aprobaron, no derribaron ningún avión. En Brasil, el PT, hace años que aprobó esta ley de derribo, no derribaron ningún avión. En Perú, que está aprobada, el primer derribo que hacen es de una avioneta donde iban unos pastores y unos niños, hacen un derribo equivocado. Y todo esto que usted plantea de las comunicaciones que finalmente iba a ser el presidente, que iba a dar la orden del derribo, era imposible en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Estaba unido con la campaña electoral, ahora está unido de vuelta en la ley de urgente consideración, con esa sensación que nos quieren dar de que se está enfrentando el narcotráfico. Además, la ley de derribo tiene que ver con por qué se lo plantea. El exministro Bayardi decía que él no entendía la ley de derribo para combatir el narcotráfico, que sí la entendía en defensa del territorio nacional. Y Argentina, efectivamente, tiene una ley de derribo, pero no la tiene continuamente la actividad, sino que la activan para determinadas situaciones. Y solo la activan dos veces. Una, para proteger una reunión del G20 y otra, para proteger la reunión de otro organismo internacional. Nunca para narcotráfico. En Chile existe la ley de derribo, pero existe la ley de derribo cuando el avión que ingresa agrede otro avión. Entonces, a mí no se necesita ni ley de derribo. Si un avión se ha agredido a tiros, bueno, necesita defenderse. O la Fuerza Aérea tiene derecho a defender otros aviones que están normales y legales que están en el territorio nacional. En Perú, cuatro derribos hicieron. Uno de ellos fue que es la regata que mataron en el derribo de las personas. Otro que era el equivalente a un estanciero de Uruguayo que estaba escuchando música y por lo tanto cuando se comunicaban con él no oía, le mataron también. Y los otros podían ser que estuvieran vinculados a un tema real. Es decir, un 50% del error en el derribo de aviones es intolerable. El Brasil lo tiene, pero no sé para qué lo tiene. El Brasil tiene como para atender los problemas de narcotráfico, problemas de defensa de la soberanía del territorio nacional. La ley de derribo es complicada, sobre todo cuando se lea la última palabra al presidente y uno no puede llegar a tiempo para consultar al presidente. Es lo que yo apuntaba cuando preguntaba. Y por otro lado, uno necesita la infraestructura y la tecnología es mucho más distorsiva que una ley si no tiene la tecnología. Y ese fue el debate, pero fue uno de los peores debates que tuvimos porque yo creo que el ministro de Defensa, el ministro del Interior, cuando fueron, vinieron a las comisiones, no vinieron a defender su proyecto, no vinieron a gobernar. Gobernar tiene un proyecto de defenderlo, y no vinieron fundamentalmente a atacar el gobierno del Frente Amplio de 15 años atrás. Los vecinos no teníamos punto de contacto. Nosotros hicimos la definición de no polemizar, porque si polemizamos no dejamos espacio para hablar con las delegaciones. Polemizar vamos a polemizar, hay comisión sin otras delegaciones y en el plenario. Tampoco va a dar para mucho porque son seis días para tres en comisión y tres en el plenario para una ley de 501 artículos que no sé cuánto van a quedar cuando acá vino la Secretaría de Deportes y cambió todo lo que venía por el Ministerio del Interior, a nosotros no nos consultaron ni presentaron otro proyecto. Código nosotros compartimos otro proyecto, pero el del Ministerio del Interior no. Entonces, es una discusión no mucho la agregamos. Es todo realmente atípico. En el cierre, senador, todo indica que se está haciendo lo posible y lo imposible cambiando parte de la Ley de Urgente Consideración incorporando algún otro elemento para que finalmente sea aprobada. Algunos matices que habían de parte de la coalición multicolor, todo indica que van a ser sorteados, que van a contar con los votos. ¿Esa es su percepción? Yo creo que ellos se plantearon un acuerdo político que lo firmaron antes del balotaje y luego presentaron, el gobierno presentó un proyecto de ley de Urgente de Consideración que no responde exactamente al compromiso firmado, sino que corresponde a lo que se planteaba el Partido Nacional como programa de gobierno. Entonces, tiene muchos elementos, que no están cercados en el acuerdo y ya ha habido integrantes de la coalición que dijeron que van a votar lo que está en el compromiso, no necesariamente lo que está en la ley. Entonces, modificaron la ley y algunas cosas las modificaron en el sentido de acordar con todos y otras en el sentido de tratar de acordar pero no lo lograron. Entonces, todavía alguna cosa pueden sacar pero no creo que sea sustancial porque además cuando la sacan la sacan de la ley de Urgente de Consideración pero se la plantean discutir en una ley ordinaria. Por ejemplo, ellos sacaron dos artículos del 268 y del 269 que referían a Antel. el 268 le permitía a Antel contratar a otro o sea, cederle a otro a cambio de una transacción comercial parte de la infraestructura de Antel. Y el 269 la obligaba prácticamente a ceder su infraestructura fibra óptica todo lo que sirve para la comunicación y que favorece a empresas privadas en ese sentido. Cuando nosotros nos reunimos con los sindicatos con SUTEL nos dijeron que sacar el 269 que ese era el MAP y que lo sobre todo no alcanzaba porque si mantenía el 268 que permitía la comercialización del infraestructura se colaba por la ventana lo que habían sacado por la puerta. Y los sacaron los dos pero no los sacaron como que deja de ser la intención del Partido Nacional. Los sacaron para discutir en la ley urgente de consideración y lo van a plantear como el de ordinario. Pero a su vez lo que sacaron de alguna manera no exactamente pero de alguna manera está contemplado en el artículo 48 de la ley de Mellet que establece la comercialización de parte de la infraestructura con algunas limitaciones. Esa infraestructura no la puede no puede acceder a ella claro y movilizar sino que pueden acceder los cables. Pero ya hay un elemento de lo que se intenta por otro lado. Entonces para todas esas cosas necesitan el acuerdo de la coalición y por ahora lo tienen en gran parte de los contenidos de la ley pero no todo. Está muy bien. Senador le agradezco su tiempo que tenga buena jornada. Un gusto y igualmente esta buena jornada y las que siguen.